Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Vanessa López y bienvenidos a Punto Cero, el noticiero de Cuadratín. Avanza reconversión hospitalaria por cifras bajas de COVID-19. El secretario de Salud de San Luis Potosí, Daniel Acosta Díaz de León, indicó a través de un comunicado de prensa que la entidad potosina suma 10 días sin muertes nuevas por COVID-19 y que la hospitalización se encuentra en números bajos, lo que ha permitido avanzar en la reconversión hospitalaria, dejando áreas para atender enfermos del virus cuando sea necesario, pero se puede ofrecer atención médica de otros padecimientos ya de manera regular. El también director de los servicios de salud pidió no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas sanitarias, además de que se tienen que estar atentos a un posible repunte de casos tras la temporada vacacional de Semana Santa. Lanzan un nuevo microchip para implantarse en la mano. La empresa Walletmoor lanzó una nueva forma de pagar sin tener contacto con las demás personas, evitando el intercambio de efectivo y tarjeta para mantener la seguridad del dinero y la identidad de las personas, debido a que el uso de tarjeta facilita tener un mayor acceso a la información de las personas para los grupos delincuenciales. Esta innovación surgió gracias a lo que se vivió en pandemia, pues muchos de los contagios fueron incrementando por el contacto directo con la gente y por no tomar las medidas sanitarias que implementó la Secretaría de Salud. Para obtener el microchip se acude a un especialista en salud que instale el chip en la mano y después se descarga una aplicación donde están conectadas diferentes empresas en las que se puede pagar con este nuevo procedimiento. Su costo es de 299 dólares y funciona con tecnología NFC. Realizan acciones para preservar monumentos históricos de San Luis Potosí. La unidad de gestión del centro histórico sigue con acciones para preservar elementos arquitectónicos e históricos que se localizan en el primer cuadro de San Luis Potosí, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Rocío Marcela Costa Chávez resaltó la integración del catálogo de monumentos urbanos históricos y culturales de la ciudad, que implica la realización del listado de monumentos de los perímetros A y D del primer cuadro de la ciudad, así como el diseño de formato de ficha de registro. A esta importante iniciativa se suma también el registro fotográfico de espacios emblemáticos, como los monumentos en Plaza de Fundadores, la Plaza de la Música, las jardineras de Reforma con Carranza y el Montecillo. También dio a conocer la supervisión del retiro de grafitis en cantera para hacer las recomendaciones pertinentes y tener una limpieza uniforme. Las mascotas también se ven afectadas por los golpes de calor. La temporada calurosa no solo afecta a las personas, sino que también causa grandes estragos en los animalitos, explica el veterinario Rubén Torres, ya que un golpe de calor puede acabar con la vida de un perro de talla mediana en tan solo 15 minutos, por lo que es sumamente importante tener cuidado con las mascotas en esta temporada. Explicó que el golpe de calor en animales ocurre en un día muy caluroso o en un día de calor moderado, seguido de días muy calurosos consecutivos, por lo que esto termina con las reservas de azúcar y sales en el cuerpo del canino. Los síntomas de un golpe de calor en perros son falta de fuerza o decaimiento considerable, temblores musculares, cianosis, eso significa coloración azulada en la piel, negativa a moverse, tambaleo y alteración en la salivación. Por lo que en primera instancia se debe de buscar ayuda profesional, así como no tratar de bajar la temperatura de golpe, ya que esto podría causar hipotermia con consecuencias igual de negativas, por lo que lo más recomendable es bajar paulatinamente la temperatura, tratar de rehidratarlo y la recuperación de azúcares y sales. San Luis Potosí mejora en pobreza laboral. Uno de los mayores problemas que México se ha enfrentado en los últimos años ha sido el combate a la pobreza laboral, misma que se define como una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente como para alimentar a todos sus miembros. Problema en el que se encuentra al menos el 40.3% de la población nacional, sin embargo, San Luis Potosí ha mejorado hasta el cierre del año 2021. México se encuentra por encima del 36.6% registrado al primer trimestre del 2020, menor tasa registrada desde el año 2008, aunque dentro de los datos se puede observar que San Luis Potosí, junto con Zacatecas, Colima, Tamaulipas, Campeche, Baja California Sur y Nayarit son los únicos estados que mejoraron su condición respecto a pobreza laboral registrada en 2020. Estas fueron las notas de hoy, muchísimas gracias por vernos. Yo soy Vanessa López y nos vemos mañana para más noticias aquí en Punto Cero, el noticiero de Cuadratín. Información que evoluciona.